Hola amigos bienvenidos a su canal trayéndoles un hermoso top estamos trayéndoles top muy frescos, muy bonitos y está bello este está en color negro, se inicia del cuello hacia abajo como ven lleva su canesú, el canesú va repetida esta misma puntada es decir, vamos primero la hacemos, luego volvemos a seguir con unas vueltas como de abanicos que aquí vienen, no olviden de suscribirse al canal, miren aquí está esa vuelta de abanicos y luego volvemos a regresar con la puntada inicial y después ya que terminamos ya que cerramos nuestra blusa, bueno entonces viene esa parte de abanicos ya lo ven, está realmente fácil de realizar, aquí están todas las puntadas para que ustedes las realicen y les quede precioso su top, su blusa le pueden también poner unas mangas con abanicos, hasta luego